Hola familia, ¿qué pasa? Bueno, un nuevo vlog de hormigas y entonces vamos a ver cómo va la hormiga, que han avanzado bastante y vamos a ver una pequeña peculiaridad que me contó que mi primo que me ha parecido muy curioso. Bueno familia, pues allá cogimos y nos llevamos a hacer un poquito de limpieza de la zona, porque había muchas hormigas muertas y todo e hicimos una limpieza. Le pregunté a mi primo que por qué la hormiga que había en aquí, todas parecidas, la dejaron en una esquina y es que dice que la hormiga tiene como una especie de cementerio que van dejando una feromonas donde van indicando que a lo mejor ahí donde dejan todas las hormigas cuando mueren y tal, ¿no? Y bueno, como estáis viendo le he puesto unos granitos de arroz, un poquito de una nuez, unos 300 nueces y un poquito más de su comida que tenía que hoy vamos a coger y a ponerle más comida ya que acaba de venir tenemos el tubito de ensayo y aún he vuelto a guardar la comida otra vez en el mismo lugar donde estaba, que no sé por qué, si que lo estaba usando el almacén no lo sé. Si nos vamos un poquito hacia abajo, ¿vale? Aparte que bueno, ya estoy viendo como en la tierra, estamos viendo que han hecho un túnel bastante, bastante grande y ahí vemos a una hormiga trabajando. Pero es que si cogemos y le damos la vuelta aquí tenemos un agujero, pero si lo bajamos hacia abajo, ahí tenemos otro donde podemos encontrar, si no me equivoco, ahí en la lateral sería la hormiga reina lo que está metido dentro pasa que no lo podemos ver bien porque aún siguen excavando la verdad es que llevan excavando toda la noche, o sea, han avanzado muchísimo en los días y bueno, pues vamos a echarle un poquito de comer. Mira lo que os digo, ¿veis? Aquí justamente abajo están excavando, que estamos viendo el culo de la hormiga reina y ahí estamos viendo diferentes tipos de hormigas que están haciendo una excavación sin parar no sé cuántas hormigas hay ahora mismo en la colonia, ¿vale? Porque no tengo ni idea es que no puedo decir, pues hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay siete, no no lo sé porque como han muerto muchas, vinieron muchas muertas y una o dos más que murieron en el camino, no lo tengo realmente claro, pero es que como ahora, según tengo entendido la hormiga tiene como una especie de estamento para poder salir del hormiguero ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues vi en un vídeo en Youtube que la hormiga tiene una serie de estamentos para poder salir del hormiguero, es decir, las más nuevas no pueden salir del hormiguero, mientras que las más viejas son las que salen del hormiguero en la busca de comida, de exploración y todo. Entonces, realmente yo fuera veo a dos hormigas siempre a dos, y en cambio dentro sí que veo alguna, siempre dos, tres, incluso cuatro pero como están excavando y no sé hasta dónde puede estar llegando la excavación que te dicen el hormiguero, pues no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a proceder a echarle un poquito de comida que tendrán hambre. Bueno, familia, pues mira, pues esto sería la comida que hemos traído, ¿vale? Esta ya es un poquito más variada, ya no tiene solo las pipas esas que dirían antes, sino que tiene diferentes tipos de semillas así que, bueno, son 50 gramos, son solo 50 gramos, ¿vale? Tipo de semilla 1, que voy a poner, mira, así que nada, vamos a ponernos a darle la comidilla. En principio estas hormigas son granívoras, ¿vale? Que es lo que me han demostrado, pero bueno, un poquito a poco iremos viendo. Aparte tenemos Blue Sword que añade una energía muy potente y el agua para que puedan beber. Pero claro, como no podemos estar 24-7 mirándola, pues no sabemos realmente lo que hace, así que tendremos que vivir un poco de destrucción de ellas. Bueno, como quiero tocar lo menos posible para lo que sería el interior de los hormigueros, hemos cogido una cuchara y hemos echado un poquito de esto y lo vamos a dejar justamente aquí. Vale, no vamos a echarle más, porque quiero de momento echarle todo ese montoncillo, creo que bastante, y no sé si se darán cuenta las hormigas, si se saldrán, ya no lo sé aún. Pero bueno, así está actualmente nuestro pequeño hormiguero, la verdad es que me haría mucha ilusión poder expandirlo mucho más. Me he dado cuenta que sí han ido a ver lo que había en el comedero, que se vean nueces y todo, pero tampoco le han hecho mucho caso, entonces pues nada. Vamos a taparlo. Asegurarse bien que está bien tapado, no va a ser que no haya hormigas y se han altado por ahí dando vueltas. A ver, sí sé que van a comer porque si te das cuenta, están un poquito tapados los agujeros de los bebederos, ¿vale? Y bueno, nada, pues de momento la hormiga ya no sé si saldrá, no lo sé aún, pero bueno, vamos a esperar un poquito y a ver si se se dan cuenta. Estaría muy bien que se dieran cuenta que tenemos ahí nueva comida para ella. Como he dicho, no paran de trabajar, de vez en cuando vemos alguna hormiga subir y bajar. Están todas metidas, sobre todo, en ese agujero que no se ve bien porque es muy pequeñito y por la parte de atrás tampoco se ve. Pero bueno, mirad, ahí estamos viendo el culito de una pequeñita, pero ahí sé que está la reina. Otro túnel ahora mismo que yo sepa, así mirando por el lateral del móvil, no se ve ningún túnel más, pero ninguno, ¿eh? Que, joder, que ya odio, chicos, que tengo una gana impresionante de ver esto crecer. Pero claro, estaba hablando de que es una colonia pequeña, que ya a lo mejor imagínate que son cinco y las hormigas reinas seis, y las hormigas reinas seis, no podemos pedir mucho más que vayan tan rápido. Pero la galería esta que estoy apuntando ahora mismo, la del fondo, esta de aquí, allá no estaba, llegaba hasta aquí. Y esta de aquí dentro la han hecho esta noche. O sea, que no paran. Es que no lo tengo entendido que las hormigas solo tienen unos micro sueños de unos minutos y ya está, y no duermen más. Pero bueno, chicos, pues vamos a ver, vamos a ver si pudieran, si quisieran subir para arriba. Bueno, y en conclusión, gente, ahí vemos una pequeña hormiga. Bueno, creo que se puede diferenciar bien, que está dando vuelta por el terreno, esperando un poquito. Y nada, familia, pues vamos a dejarla en paz, que sigan trabajando. Mañana un nuevo vídeo de hormigas, a ver, vamos a ver qué ha pasado con esa comida, a ver si se la mete al fraco, que yo creo que lo están utilizando como pequeño almacén, antes, mientras están construyendo la colonia, ya que solo hay una galería construida en principio de construcción, que sería seguro que va a ser la del reino. Y nada, vamos a dejar la hormiga que está dando vuelticillas, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!